¿Cuál es tu nombre? Fue en un paradero del transporte público donde la PDI logró capturar a un sujeto que por meses logró escabullirse de los detectives. Tras ocho meses de investigación cayó un narcotraficante que utilizaba las redes sociales para comercializar droga. La dificultad fue establecer el usuario que usaba el individuo y que cambiaba luego de un tiempo todo para ofrecer resina de cannabis sin levantar sospechas. Un individuo que tenía una particular forma de distribuir la droga, el sujeto utilizaba cartuchos de tintas de impresoras como recipientes y a través de encomiendas las entregaba a sus clientes. Adquiría o importaba desde Estados Unidos diferentes cartridge, los cuales contenían en su interior resina de cannabis sativa, la que posteriormente él comercializaba a nivel local por la plataforma virtual Instagram. Con este tipo de publicaciones el sujeto ofrecía droga a sus clientes, cannabis que era consumida a través de vaporizadores y que eran distribuidas principalmente a comunas del sector oriente y a otras regiones del país. Cada cartucho tenía un valor aproximado de 50 mil pesos. Al registro del sujeto se le encontró portando, guardando y manteniendo aproximadamente 20 cartridge, contenedores de THC líquido al 85%. Dentro de la escucha se logró establecer que este sujeto se jactaba de las ganancias que tenía. Nuestro departamento de sustancias químicas ha logrado determinar que un gramo de esta sustancia equivale a 18 gramos de cannabis sativa procesada. Precisamente cuando fue detenido el sujeto iba a dejar estos cartuchos de tintas rellenados con drogas a una empresa de encomienda para que fuera enviado a un cliente a otra región. Este miércoles fue formalizado por este delito. Son formas distintas que utilizan aquellas personas dedicadas al tráfico de drogas para internarlos y distribuirlos dentro de nuestro país. Eso exige tanto a los investigadores como a las policías desarrollar nuevas técnicas de investigación para poder detectar estos fenómenos y luego poder ponerlos a disposición de la justicia. Durante la formalización se determinó que el imputado permanecerá con arresto domiciliario total. Además, no se descarta que tenga cómplices para comercializar la droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!